¿Cómo se puede distinguir la realidad de las personas? ¿Está sentada o está de pie? Que eso que para nosotros parece una tontería, pues fíjate lo que es para un ciego Incluso puede detectar si un semáforo está parado, el muñequito, o andando O si tiene delante un tondo, la altura de la cabeza, una cosa que a nosotros tampoco tiene mayor importancia Pero a un ciego, si va con un perro, no, pero si va con un bastón, imaginaos las frentes cuantas veces tienen accidentes Con el perro también, lo dice por ahí, ah, don Francisco Forte, ciego también Es evaluador y consultor externo de la Comisión Europea Fue director de tecnología accesible en la Fundación ONCE y en Tecnosite, que a muchos de vosotros os debe sonar Del grupo Fundosa dedicada a tecnologías basadas en Internet y accesibilidad Fue director técnico de Canal ONCE, un proyecto de radio codificada para las personas ciegas Y ha desempeñado distintos cargos de responsabilidad en la ONCE Fue miembro de su Consejo General, máximo órgano de la ONCE Aparte de otras actividades relacionadas con el juego, como es propio de la Organización Nacional de Ciegos Yo tengo todavía más currículum, voy a seguir leyendo un poquito mientras que nos aclaramos con su... ¿Ya está? Ah, ya está, ya está Y bueno, y su dilatada experiencia, más de 35 años Mira, fíjate, cuando nací a SISPA, él empezó a trabajar O sea, que ya es mayorcito también y veterano Y cuando tú me digas, Enrique ¿Tu micrófono lo tiene delante? Ah, aquí delante Lo tiene delante, digo yo Bueno, pues tienes tres cuartos de hora para contarnos cosas Ah, pues entonces, no sé si aquí hay cobertura Eh, por si te llaman No, por hacer otra cosa, ya que vamos a hablar de tecnología Claro Vamos a empezar con tecnología Voy a comprobar si hay cobertura y si la tengo No, no hay cobertura, entonces no lo puedo hacer Lo que hubiera hecho es decirle a mi relojito este súper tecnológico Cuéntame el 15 minutos Para que ya ni me tuvieras que moderar tú, José Manuel Y me moderase yo solo Pero bueno, sí, te dejo a ti la moderación Que para eso es dejar de mis cacharros Yo no he tocado nada, eh Yo he cogido mi bolígrafo por si tengo que apuntar algo He traído aquí la tecnología Porque luego la gaceta nos ha dicho que no se iba a publicar Casi todo lo que se ve ahí aquí por si tengo que tomar notas Perfecto Bueno, pues antes de nada Dar las gracias a SISP por darnos la oportunidad A Fundación Tecnología Social de organizar junto con José Manuel Un equipo para mí muy interesante Para organizar esta jornada Que yo creo que tiene un contenido interesante No precisamente probablemente lo que vaya a decir yo Sino a partir de bien adelante Porque yo lo que voy a dar es una pequeña introducción Digamos un poco didáctica para perder el miedo de una vez A ver si lo hacemos ya de una vez a la tecnología Y el miedo y la tirria y la manía que le tenemos de vez en cuando ¿Eh? Que también unas cosas vienen con otras Y entonces agradecer No como más Y entonces agradecer Esto no es con la radio, es un palmo Entonces yo es Depende del tamaño Eso del palmo ya sabes Sí, del tamaño de la radio Entonces Agradecer Y también al Inserso El hosting que nos está dando En este salón En el que yo he asistido a tantas cosas Tan interesantes en mi vida Y después quería hacer un experimento Yo sé que esto no es habitual Bueno, somos Ya saben Nosotros somos FTS Voy a hablar un poquito de nuestro libro y de nosotros Pero muy poco Porque además está relacionado con lo que vamos a contar Nosotros somos La T es tecnología O sea que Y la S es social Y la F es fundación Y nuestra misión en la vida es Pues precisamente eso Tecnología para la vida Que suena muy bien Pero voy a explicar un poquillo ¿Vale? A ver si consigo que avance esto Que no lo estoy consiguiendo ¿Por qué? Un momentito Ah, ya, ya No, normal No voy a avanzar Ahora Bien Este es el título de la conferencia Vamos a hablar un poco De tecnología Vamos a hablar de tecnología general Y después metida en la casa Que es donde todos vivimos Es el sitio que nos debería cuidar Es nuestra antigua cueva Etcétera, etcétera Pero Vamos a hacer antes Un pequeño experimento Si no les importa Y yo sé que a lo mejor Después lo que yo les diga No les gusta Pero Les voy a pedir de antemano Y así sé que no se suele hacer Pero no les importa aplaudirme Venga Muchas gracias Muchas gracias Ha sido un experimento acústico A la costa ya no te aplaudimos No Te explico por qué lo he pedido Bueno, primero Después si no les gusta Se lo devuelvo Y segundo Que es que yo Con la poca vista que ya tengo Que es muy poca Estoy perdiendo mucho El resto Mucho del poco resto que tenía A partir de aquí Del final de la mesa No veo Entonces esto me ha servido Para saber cuántos son Más o menos dónde están situados Y yo veo Hay mucha gente Sí señor Y está la sala Pues bastante tal Entonces ha sido Simple la ventaja de no ver Me aplauden a uno antes Pues eso Era para ver un poco Para ver un poco A través del oído Pues cuántos eran ustedes O más o menos Tampoco voy a saber cuántos Pero se ve que está Repreto muy bien A pesar de este Madrid Que nos toca hoy Que está tremendo Bueno Tecnologías para la vida Somos Vamos a hablar De casas Vamos a hablar De tecnología para la casa Vamos a hablar De cómo no tenemos Que tenerle miedo A la tecnología Y vamos a hablar De nosotros mismos Un poquito Porque Bueno Tiene que ver Nosotros somos Una organización Bueno se me pasó Una diapositiva Así que Vamos a ver Bueno Somos una organización Desde luego sin ánimo de lucro Científica De I más D Y que nos dedicamos A que la gente Pueda vivir mejor Gracias a la tecnología De todas las herramientas Que hay posibles No sé Filosofía Religión Pensamiento Política Nosotros sabemos Y hemos elegido la tecnología Somos gente que venimos De sectores sociales O sectores tecnológicos O ambos Y por tanto creemos Que hay un gap Hay suficiente sitio Para trabajar En que la tecnología Se haga de cara Y en favor de la gente No como se hace muchas veces De espaldas O al menos sin contar Con la gente Ahora veremos algún caso De como nos adaptamos Nosotros a la tecnología Y no ella a nosotros Nosotros queremos Que ocurra al revés Y Y llevamos así Desde 2008 Y Lo que nuestra gente Nuestro target Que dicen ahora Nuestro público objetivo Pues En principio Son todas las personas Everybody Todo el mundo Si la tecnología Se hace bien Y se hace Con sentido Sentido común Y se hace pensando En las personas Pues Lograremos Desde luego Que las personas Estén más contentas Y por tanto Y esa es nuestra parte Nuestro segundo target Que son los que la producen Los que la producen Si nos hacen caso La verdad que digo A nosotros A FTS casi Porque no conozco Y lo siento Y yo espero que pronto Vaya viendo más Desde luego en España No conozco a nadie Que esté haciendo Esta labor Que estamos haciendo nosotros En concreto Orientada así Entonces nuestro segundo público Son los que producen La tecnología A los que les explicamos Les hacemos el coaching Les guiamos Por el camino De que se hace la tecnología Pensando en la gente La gente va a estar más contenta Y se va a generar más riqueza No digo ni negocio Pero también Riqueza engloba todo Engloba lo que se puede hacer En dinero Y si uno es empresario Lógicamente lo que quiere es Se emprende para Para vivir Para sacar dinero Pero también Riqueza en el sentido De que tendremos Clientes y gente satisfecha Utilizando la tecnología Bueno Somos Hub Hub Bueno Esto es una ¿Sabe que ahora Si se dicen las cosas en inglés Parece que mejor Entonces a mí No me importa Me adapto Una vez me vino a ver alguien Y me dijo tantas palabras en inglés Que como Gracias a Dios Mi nivel de inglés es bueno Pues le continué hablando en inglés Y me dice No, si no te entiendo Digo Bueno, me estabas hablando casi en inglés Pero bueno Hub es algo que conecta Se utiliza la informática Para cuando Seguro que muchos de ustedes Lo tienen en casa Los que tengan ordenador Y tal Por esto como un ladrón de USB Es que uno enchufa uno Y después enchufa muchos allí Pues Pues El hub Nosotros lo que hacemos Es conectar proyectos Conectar empresas Y conectar gente Es lo que más nos valoran las empresas Porque a pesar de que Se está en el tiempo De la gran comunicación Muchas veces No sabemos unos Lo que hacemos los otros Y entonces Nosotros pues estamos A lo mejor Implicados en proyectos europeos Estamos Sabemos que proyectos Están pariendo Que cosas ocurren Y a veces Y como conocemos A la gente que colabora con nosotros Oye, tú A lo mejor te interesaría Trabajar en esto Muchas veces sale Funciona Se conecta a la gente Se conectan las empresas Y se hacen proyectos Que es lo que en definitiva Interesa Así que instituciones Emprendedores Todo esto Conectando Un hub Y Y eso es un poco Aparte que Nuestra Nuestra misión Se resume En tecnología para la vida Ese es un poco El desglose Todo lo que hacemos Como conectamos a la gente Como Procuramos que la gente Viva mejor con la tecnología Como Creemos en una sociedad Más capacitada Como creemos Que la tecnología Lo que realmente hace Es empoderar Y capacitar a la persona Y esa es toda Nuestra misión en la vida El planteamiento El planteamiento Que nos hicimos El año pasado En el patronato Del que viene Nuestra nueva imagen Que presentaremos Probablemente en enero No es al revés No es que hagamos Una nueva imagen Y decimos Mira vamos a cambiar Éramos Mr. Pro Pero ahora vamos a ser Don limpio No Es que hemos hecho Una reflexión Bastante grande Y sobre nuestra misión En la vida Y desde luego Si que nos hemos dado cuenta Que si faltáramos en el mundo Pues sería Sería peor O sea que Estamos haciendo algo Algo bueno Por mejorar la sociedad Que nos encontramos Bueno Vamos a la tecnología Lo que pasa es que Yo decía que iba a hablar De tecnología A ver De tecnología así Simple Para que todo el mundo Y aquí estamos con Te damos con la piedra Te lo regalo José Manuel Venga Como recuerdo Pero para mí para toda la vida Para ti para toda la vida Para que lo uses tecnológicamente Lo contaré Yo siempre pienso Tiendo a pensar Que cuando alguien cogió Una piedra una vez Y se dio cuenta Que dando un golpe con algo No se hacía daño A lo mejor lo pienso yo Pero vamos Seguro que pasó O pasó algo así Por supuesto Ya se ha estado Utilizando tecnología Y esa persona Ya nos estaba rompiendo la mano Ya no le pasaba nada Y entonces Bueno no le pasaba nada En ese caso Y ya tenía una herramienta Nosotros ahora Nos miramos el ombligo Por internet Por un montón de historias Que tenemos Y realmente Yo pienso Que si vas a la Filosofía Si eres radical En el sentido De ir a la raíz Del asunto No estamos manejando Nada nuevo No hay nada nuevo Bajo el sol Hay tecnologías diferentes Pero las queremos Para lo mismo Para empoderarnos También lo digo muchas veces Nadie aquí en esta sala Somos disábicos No volamos Pero por eso inventamos aviones Y ese es un poco el tema ¿No? Así que empezando por ahí Pero después nos dispersamos Se ha plegado una pantalla Después nos Emoción Después nos dispersamos Con la tecnología ¿No? Por ejemplo La rueda ¿No? Que creo que la inventamos Los gallegos Pero en Mesopotamia Ya estábamos por allí ¿Vale? Que sabe Dios De que siglo es la rueda ¿No? Allí pues Muchos siglos antes de Cristo Los cinco o seis siglos antes de Cristo La datan a veces Pues ahí estaba Y se utilizaba ¿Desde cuánto tiempo llevará? Desde antes de la piquera Había baúles Y maletas Y todo esto ¿No? Pues Tuvo que haber alguien En un aeropuerto Lo que se viera muy mal Y en el 1970 Se le ocurre juntar ruedas con maletas Huevo de Colón Y si es que es facilísimo O sea Muchas veces las cosas son más fáciles De lo que nos parece Y no hagamos con ellas Ahora todo el mundo tenemos maletas No tengo aquí Porque me temía que no había cobertura Pero hay un vídeo muy bonito Busquen Maleta con ruedas Vitoria Vitoria La de las cartas Vitoria del País Vasco Hay un vitoriano Que ha inventado una maleta Que te sigue Ya Y no tiene ruedas Tiene un sistema de oruda Que sube pequeños escalones Y tal Tú vas por el aeropuerto Y si llevas el móvil Siempre que hay cobertura La maleta va detrás de ti Con una señalita Será el siguiente paso Pero Pero es así Maleta y ruedas estaban Y no las juntábamos Tecnología dispersal Y hablamos con la tecnología Palos Que nos la han metido a palos Y por eso no nos gusta A muchos Que es lo que pasa Nosotros Desde que Yo creo que Vamos Que se cuenta Que en el antiguo Egipto Los ciegos éramos agrimensores Y ayudábamos a la justicia En los temas del INDES Y demás Pues porque como Bueno Teníamos que contar los pasos Y todo este tipo de cosas Pues Pues si alguien movía un mojón O algo Pues le preguntaban Al ciego de por ahí Y dicen No, no, no Ayer no estaba aquí Y por lo visto Eramos muy eficaces en eso Pero Por mucha tecnología que haya Y mira que hay tecnología Y mira que llevamos cosas Y disculpando a los perritos Que eso es otra historia Y está muy bien Por cierto Vamos yo Desde luego pienso optar a uno Lo mejor que hay para ir anunciado Por el mundo Es un palo Un palo Es un palo Este es plegable y tal Tiene algo de apes Es un palo Como un Como este Como que Más o menos Como queremos Experimentar alguna cosa También Antes he hablado De la tecnología dispersa Ahora pediría Alguien del público Que yo conozca Que suba por aquí Vamos a poner Ya que quiera hablar Vamos a poner al otro ciego Anda No vale ciego Tiene que ser alguien Que yo conozco Pues tienes a tu amigo aquí Del Centaz El director de accesibilidad Pero es que ya me lo dices No vale Tiene que ser alguien Que el Borja no me lo diga Que una chica mejor Venga Si no te importa La chica que viste Está mejor que tú Te doy pistas Todas las chicas Están mejor que yo Todas Hola Enrique Hola Nuria Hola ¿Cómo está? Bien bien Creí que ibas a venir por aquí Vale La he conocido por la voz Ya te daré un abrazo después Porque ahora no puedo No quieren que nos queramos Tenemos una mesa por medio Hasta luego La he conocido por la voz La hubiera dado dos besos Pero estaba en esa posición Muy bien La he conocido por la voz Hay algún hombre Que está poniendo en alguna universidad Un reconocimiento de caras En un bastón Un reconocimiento de disencora De cara Para que hubiera venido Nuria El bastón me hubiera dicho ¡Viene Nuria! ¿Ah? ¿Eso está inventado o...? Lo están haciendo Eso es lo que yo digo Moscas a cañonazos ¿Para qué sirve eso? Quiero decir A mí que el bastón Lo que me tenía que desventar Es si hay un toldo a esta altura Y me voy a dar con él Lo de Nuria ya lo detecto yo Que me dice Hola y la conozco Y si no la conozco Me dice Hola soy Nuria No te oscuro Hacía tres años que no te veía Y ya no te recordaba la voz Pero 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 eso No hace falta un bastón para eso Moscas a cañonazo ¿Vale? Entonces eso Lo que digo aquí Mejor detectar los toldos y tal Esto Esto en mi tierra En mi tierra de allá Le llaman sentidiño O sea Hacen las cosas Con cierto sentido común ¿No? Porque Porque estas cosas se hacen Ahí donde lo ven Y entonces bueno Vamos a seguir con la tecnología Palos Para ir rápido Y no Pero que hay bastantes cosas así Yo quería en medio En medio de los palos Quería meter Una cosa muy romántica Que tengo aquí Que es un cencerro Que suena bien De la sierra de Aralar Lo encontramos allí Cuando estábamos Allí con las ovejas En los bosques Aquello Vale ¿Sabe que se nos dio Una temporada a todo el mundo? Se nos dio Yo me acuso el primero A los tecnólogos Por colgarle a toda gente mayor Un medallón Tenía que ser un medallón Para lo que fuera Socorro Lo tienes muy a mano Cantidad de gente Le tenía rechazo Porque no todo el mundo Se quiere poner un medallón Y se lo quitaban Y le dieron en llamar A la gente mayor El cencerro El cencerro está muy bien Para las ovejas Pero a alguien nos gustaría Colgarnos un cencerro Pues no Y entonces le bautizaron Como el cencerro Otra vez Tecnología palo orientada Moscas a caminar Como quieras El cencerro no te lo regalo Porque es un gran recuerdo Ni el bastón Ni el bastón He visto que también me la va No me hace falta Bien Entonces tecnología palo Aquí tenemos invento español El buen palo La fregona Que quitó sobre todo A muchas mujeres Y no debía ser así Debía haber quitado mujeres Y hombres Pero ya sabemos Como estaba el mundo Y como está todavía De estar de rodillas Por el suelo Fregando los suelos Otra vez huevo de color Un trapo Y un palo Si es que estaban ahí Pero tiene que venir un español A juntarlo Que en eso sí que tenemos Tenemos mucha inventiva Y ahora Tengo aquí mi último objeto Esto es la cosa más absurda Que yo he visto En tecnología inventaria El palo selfie Ahora, toco Aquí ponemos el teléfono Calculamos Pero a ver Yo lo cojo aquí Para que no me roben Y viene un tío pasado por ahí Se lleva el teléfono Y me cae yo con el palo Pero bueno Y encima Encima Me dessocializo Porque Mucho más bonito Aunque yo no le conozca A José Manuel Que sí le conozco Pero está aquí Oye, José Manuel ¿Te importa? Sácame una foto Y hablo con él En tablo una amistad Una cosa No El palo selfie Una de las malas prácticas Que se hace con la tecnología Quiero decir No se crean muchas veces Que una cosa que ustedes rechazan Está mal Porque es que muchas veces Son rechazables Bueno, están vendiendo a kilos Pero bueno Es que hay que irse claro Bueno, si está uno en el trimanjaro Arriba que ha subido Si está solo Yo no veo ningún caso Donde tenga sentido utilizar esto Y si ustedes no ven un caso Donde tiene sentido utilizar algo Que nos tratan de imponer Porque es tecnológico No se usa Y que cambien Y que inventen otra cosa Porque los protagonistas De la tecnología Somos nosotros Somos los consumidores Bueno, somos los prosumidores Y lo que nos guste a nosotros Se venderá Y lo que no debiera venderse No nos tendríamos que adaptar A la tecnología Y lo hacemos Y lo hacemos Yo mismo El otro día se cayó Skype Caerse Skype es un programa Una cosa para hablar Sin pagar por teléfono Para hablar con gente de fuera Bueno, es gratis Y se cayeron los servidores O sea, no funcionaba Y entonces A mí me pasó la del ingeniero Claro, yo Mi background es informático Oye, el router Apago el router Ay, enciendo el router otra vez Ay, ¿qué me ha pasado? No sé qué en el ordenador Lo vuelvo a instalar A la media hora Me voy a Twitter Y me empiezo a preguntar ¿Qué pasa con Skype? Y todo el mundo dice ¿Qué se ha caído Skype? Digo, si hubiera empezado por ahí O sea, me adapté yo al tema Y era Me culpaba yo Algo he hecho yo No, yo no he hecho nada Es que se había ido el servicio O sea, quiero decir Somos nosotros Los que mandamos O deberíamos mandar la tecnología Bueno, y ya no metemos en la casa No se crean que no Todo lo que hay en la casa de tecnología Es domótica de alguna manera Y Y vuelvo a criticar Aquí viene el diseño pensado Para el fabricante Ahí la tienen Preciosa También está mejor que yo José Manuel Agachada ante su majestad La lavadora De rodillas prácticamente O sea, se lo quitamos con la fregona Pero Los fabricantes de lavadoras Han decidido que es mejor Frontal Y bajita Entonces nos agachamos Venimos con nuestro cubrito No podemos volcar entero Evidentemente Hay que ir prenda a prenda Aquí los chicos también También adaptamos la postura Y Ya estamos Ya no es tanto como cuando la fregona Empezamos a estar mejor Pero también para poner la lavadora Nos tenemos que ahí Agachar ante su majestad La lavadora Olé Pues Oiga Aquí cuesta mucho encontrarla Pero Esa es la lavadora Que se usa en Estados Unidos Que no Para todo es ejemplo de bien Pero en estos temas de ergonomía Pues sí Donde es una torre La lavadora es de carga superior Que aquí nos dicen Y tal son muy malas Son muy malas porque no nos sirven Porque no Las de allí son buenas Yo lavo ropa allí son buenas Aquí lo que pasa Que cuando las hacen de superior Sigue estando el cesto en horizontal Y se abre por un lado Y tiene un mecanismo Y se estropea No, no Allí es un cubo grande Que da vueltas Pero Pero lava Y cuando acaba de lavar Uno lo quita Y lo sube a la secadora Que está encima Y está Siempre de pie En una postura más o menos digna ¿No? Vamos, digo yo Aquí no he puesto a chico Porque ya no me cabía Pero seguro que los chicos De Norteamérica También También colocan la ropa ¿Vale? Esto ya Estamos metidos en casa Y más metidos en casa Ahora así Os voy a contar un poco Introducir Porque la gente Lo va a contar mejor que yo Tienen más cosas Hay miles de cosas Después de todo esto que contar Lo que se hace bien o mal Primero vuelvo a insistir Somos nosotros los amos de la burra Y lo que no nos guste No nos lo pongamos La cámara que hay a la izquierda Es una camarita pequeña Que tiene como dos bolas Una es una cámara de 180 grados O sea, ve Pues de esta pared a esta Lo que no ve Lo que le queda ciego Con perdón de mí Es lo de atrás Pues Tiene también un sensor De movimiento Y yo la tengo en mi casa Allí en la playa En Galicia Con el consentimiento De mi madre Porque no es ni para vigilarla De eso es que es para hablar con ella Porque a veces está sentada Ahí en el sofá De la foto de la derecha Que es mi casa Y bueno Pues allí yo Yo desde aquí Desde el móvil Hablo con ella Bueno desde aquí Hoy no porque aquí no hay cobertura En este escenario Pero vamos Digo desde cualquier sitio Que haya cobertura Y también puedo mover Diversos objetos O sea, mover, perdón Puedo encender luces Apagarlas Puedo saber si hay Humedad Porque se ha salido al agua En la lavadora Su majestad O en el lavavajillas O puedo poner la caldera Es una estación domótica Una estación domótica Le llaman a una cosa En este caso es una cámara Que además dentro Tiene un montón de cosas Que puede Controlar un montón De dispositivos De cosas Que no hay que hacer Ni obra para ponerla Ni rozas Como había que hacer antes Porque va por radio La cámara va conectada A internet por una parte Y por otra parte Como cuando conecta Uno un auricular bluetooth O cualquier cosa de estas Lo que tiene es Que gobierna Una serie de Pues por ejemplo Un enchufito Ahora vemos Vemos aquí cosas Un enchufe O lo que sea Que uno puede encender O apagar Y puede tener alarmas En el móvil Yo esta mañana venía en el taxi Y estaban haciendo la fachada Y tuve una alarma De sonido De que había mucho ruido Podría ser un síntoma De que había entrado alguien Puse Me puse a mirar Y a escuchar Y estaba con la máquina Limpiando la fachada Y claro que hace un ruido Tremendo A mi me saltó una alarma Y se pueden crear Generar muchas alarmas Aquí como ven En las fotos Bueno no sé Son un poquillo borrosas Porque son pantallazos Pero podemos tener Las constantes Y las vitales de la casa O sea podemos saber Que temperatura hace Fuera Que temperatura hace dentro Cuanto se han dado Durante el día El movimiento Podemos ver Podemos crear reglas Es decir Si lo pongo Como para vacaciones Y alguien entra Porque sé que no va a entrar nadie Esto es una alarma Ponte a sonar la alarma Y llámame Y me grabas un vídeo Cosas casi como muy sencillas De programar Y cuando no son sencillas De programar Para nosotros No las puede hacer cualquiera Lo que quiero decir Que no tienen obra Que son cosas ya muy fáciles De hacer Y estoy hablando todavía De solamente domótica De digamos Inteligencia No mecanizaciones ¿Vale? Eso sería otra historia Aquí tienen algunos Cuantos elementos El enchufe El de abajo Del enchufe a la derecha Es un Es un detector de humus Que los hay Yo lo tengo puesto También hay detectores De humedad Pero todos van como autónomos No necesitan Muchos no necesitan alimentación Me llevan una pila Que dura 20 años Y otros como el enchufe Ya de per se Ya va conectado a la corriente Que además Si se le ven en rojo Es porque mide el consumo Si uno enchufa un secador Se pone muy rojo Y si enchufas una tontería Pues se pone Casi está azulito Pero además Te da el consumo exacto De ese enchufe Con lo cual puedes hacer Economía Ahora que hace mucha falta Aunque los de la luz Ya no cobran tanto el kilovatio Sino por otros conceptos Para que no fastidien Pero bueno Que eso es la ley La trampa Y el mercado Pero nos mide Nos mide el consumo Tenemos interruptores De luz Tenemos dimmers Vamos los que suben Y bajan la intensidad de la luz Tenemos retorno Realmente Por muy poco dinero Yo lo que me he gastado En mi casa No creo que llegue A los 700 euros Y hablo con mi madre Cuando está Porque esta es una casa De verano Bueno y de fines de semana Pues enciendo luces Apago luces Le hago escenas Para que no piense Que la casa está vacía Tengo ahí una cosa Con un A veces A veces enciendo la luz A determinadas horas De una habitación De esas síntomas Que no parezca que no estás Y un montón de cositas Y además pues la cuido A través de eso La puedo cuidar Ella me puede llamar O puede haber una alarma Y tal Ahí arriba del de humos Hay una apertura de cajones Que está muy bien Perdón De cajones o puertas Esto cuando se separa Denota que la cosa se ha abierto Yo lo tengo en la nevera Lo tengo en la puerta Lo tengo en el cajón Donde mi madre tiene las pastillas Y cuando vive ahí Si un día se le olvida una pastilla Sé que no ha abierto el cajón En todo el día Y la llamo Oye Ah no es que las tenía en el bolso Bueno vale Pero yo sabría Que no había abierto el cajón Sin vigilar Quiero decir Es una cosa Que es que con su consentimiento Porque ella quiere Y porque se siente tranquila Y es de mí a ella No es Esto no estamos hablando De una gran central de cosas Que también lo hay Yo estoy hablando de la doméstica Digamos domótica doméstica Lo que uno se puede montar muy fácil Por supuesto a partir de aquí Y no he puesto diapositivas al respecto Vendría la mecanización Que ahí sí que hay que hacer rozas Y poner cosas Y ahí entraríamos la gente con La gente con movilidad reducida Y demás Pues eso Mecanizar persianas y tal Pero hoy es mucho más fácil De lo que era Entonces Si nosotros controlamos La instalación que queremos Y lo que queremos tener en casa O lo vamos ampliando Según vamos teniendo dinero Yo empecé con la cámara Y me parece que dos luces Y ahora tengo más Pues porque fui metiendo más cosas Ya vi los sensores de humedad Pues lo puse debajo de la lavadora Y debajo de la vajilla Vas poniendo ¿no? Entonces Se pueden hacer crecer Y siempre Siempre Bajo nuestra supervisión Y que nosotros sepamos Lo que se hace de ahí A los grandes mundos De centrales Y de teleasistencia Pues hay muy poco Porque técnicamente No hay nada Porque realmente Se está utilizando lo mismo Lo que ocurre Que en vez de Cederlo uno A su primo Que sabe de eso O colocárselo al mismo Que se divierte Pues a lo mejor Se lo cede a una gran compañía Que para eso están tan bien Que después además Está seguro Porque va a saltar Sus alarmas A una central grande Pero muchas veces Muchas veces Llega con instalaciones De este tipo Sobre todo Porque claro Yo esto también Es entre mi madre y yo Pero yo puedo ampliar el ciclo Y que cuatro o cinco móviles Que ella quiere También reciban las alarmas Y la puedan atender De hecho La chica que está con ella Que le hace las cosas Y la limpieza También tiene lo mismo que yo Por lo tanto Recibe las mismas alarmas O sea que Bueno Es un poco Así Hay mucho Futuro en esto Yo creo Por lo que han visto Bueno Ya no solo que las Que las maletas nos sigan Pero Pero lo que tenemos que hacer Lo vuelvo a reiterar Me gusta reiterarlo Que somos nosotros Y tenemos nosotros Que ser el centro De la tecnología que usamos La tecnología tiene que ser apropiada Y apropiada es en los dos sentidos Uno Que sea apropiada Es decir Que sea adecuada Y otra Que nosotros nos guste Y nos apropiemos de ella En vez de cogerle manía Como al cencerro Tiene que ser nuestra Nos tiene que gustar Nos pasa a los de Apple Yo tengo ahí un Apple Watch Y es mío Mío Y hay millones Pero a mí me gusta Porque es mío Y hago cosas con él Tenemos que apropiarnos de ella Y esa es nuestra misión Por eso Nosotros a los fabricantes Lo que les contamos Es cómo se puede hacer eso De una manera Digamos Que genere Que genere riqueza Y demás No me he metido mucho en la casa Porque el ponente que viene después Que yo seguro que se mete más Y yo les he hecho como Mi intención es hacer como una introducción Perdón Enrique Te voy a cortar un momentito Les han pedido en Asispa Les han pedido el email ¿El email? No, no, no Perdona Les han pedido un email Porque resulta que hoy venía Quiero agradecer por cierto A la gente de Cilsen Hoy venía Una de las personas más expertas En España que hay En comunicación Y en tecnologías Para personas sordas Pero por un motivo profesional Que él es un ejecutivo No pertenece a la Confederación Nacional de Sordos Sino que tiene una empresa Le ha salido un negocio Muy importante Y indiscutiblemente Nos pidió disculpas Y le vamos a mandar la ponencia Que iba a dar él Me ha dicho Por favor Les pedamos los correos Se la va a enviar Te lo digo Te referías a la persona sorda ¿No? Que no se iba a explicar cosas Bueno, aclaro Y agradezco a la gente de Cilsen ¿Vale? Por eso que sepan Que en una semana 4 o 5 días Recibirán un email En todos esos correos Que han facilitado Con una de las personas Que mayor conoce El mundo de los sordos Las personas ciegas Lo están viendo ustedes Aquí enrique Pero las personas sordas Es un mundo invisible Un mundo donde De la tecnología ¿Tú sabes muchas cosas de sordos? Por ejemplo Cuando entran a casa Si los llaman ¿Nos podías pedir un poquito De esas cosas? Yo en mi última época Sí, claro Ahora me quedo aquí En esta diapos Y os cuento Venga Yo en mis últimos 10 años Trabajé en la Fundación 11 Por tanto Con mucha más gente que ciegos Y hoy mismo He hablado un poco de esto Bueno, he hablado del palo Pero voy a hablar De la tecnología Palos Sí, en casa En casa Hay muchas cosas Para personas sordas Basadas también En domótica Lo que pasa que ahí sí que Bueno, hoy por hoy Hay muchas cosas Que no hay que fabricar Por ejemplo Es típico lo del timbre Y cuando te llaman El timbre de la puerta Que se enciende Algún tipo de luz Se fabricaban equipos Y ahora con este tipo De tecnología Que yo mismo he contado No hace falta Porque tú puedes El timbre puede estar Conectado a esa estación Domótica Y decir Y decir Cada vez que Me enciendes Me parpadeas Todas las luces De la casa Y eso está facilísimo De hacer Y es una ayuda O cuando me llaman Por teléfono Y después Bueno, la ayuda Que para ellos Ha supuesto La telefonía De texto Cuando antes Tenía que haber Telefono Bueno, y ya No el SMS Que se cobraba Y se hacían Tarifas especiales Sino el advenimiento De aplicaciones Como Whatsapp Y los chats Que tienen en todas Partes O sea que ya Los tiene Desde Facebook Hasta Twitter Casi todas Las grandes plataformas Tienen su propio chat Aunque la más exitosa Aquí sea Whatsapp Pues sí se puede Mecanizar y se hace Yo de hecho Le he hecho una instalación A una persona Sorda en Galicia Donde cuando No quiere luces Está muy atenta Al teléfono siempre Y está siempre Chateando y tal Y entonces quiere Bueno, una luz tiene Para fijarse Pero entonces no Que se fijase en el teléfono Y el teléfono Lo que le manda Es un texto Con el tipo de alarma Que es Es porque te han llamado O es porque Hace mucho frío O es porque te han dejado La puerta abierta Y se lo dice en texto O sea que esas cosas La verdad que ahora están Sencillísimas de hacer Pues sin obras y tal Yo no soy un profundo conocedor De lo que en casa Se pone la gente sorda Pero Voy a contar un detalle Enrique Que es muy importante De que estamos aquí Seguro que ustedes lo conocen Pero fíjense Las nuevas tecnologías Como le ha cambiado la vida Las personas sordas Lo que es la informática Pueden trabajar Pero sobre todo Algo tan sencillo Como es la comunicación Hace poquitos años Enrique Un teléfono para un sordo No le servía para nada Sin embargo ahora Pueden estar comunicándose Con una habilidad Con los dedos Para mandarle mensajes Pero algo tan simple Como es el teléfono Le ha cambiado la vida A las personas sordas O antes estabas en casa Y no abrían a nadie Aparte que no oían Salgan comentarios Pues ahora lo que comentaba Enrique O sea algo tan sencillo Como es el teléfono Llaman al timbre Y automáticamente Aparte las luces Que se pueden encender Que es la forma que tienen De saber si alguien llama A la casa Pero tienen también conectado Un teléfono Y reciben la llamada Perdón Enrique Yo en esa instalación en concreto No, no, no En esa instalación en concreto Lo que hice fue ponerle Una mirilla Que las hay Las que llaman las mirillas electrónicas Que es como el cristalito Que tenemos toda la vida Que metemos ahí el ojo Para mirar Quien llama Pues en digital Y en una Con una pantallita Pero que se puede conectar También a la estación domótica Con lo cual si quiere Aparte del texto Mira el teléfono Y ve la pantalla Y tiene ida y vuelta Si la otra persona asigna Si la persona que está afuera asigna Este es signante Pues le puede entender Lo que le está diciendo Soy yo que te traigo No sé qué ¿Qué es signante? Cuéntalo por si alguien se le dice La lengua de signos La lengua de gestos De los sordos Entonces por la cámara lo ve Y él le puede contestar Sin abrir Quiero decir Sin necesidad de abrir Y después abre O sea Toda esta cantidad de cosas La verdad que hay Hay muchas cosas Que se pueden hacer Y fácilmente Generalmente Las cosas grandes Que yo no he criticado Porque no Quiero decir Ahí están Y son unos servicios Magníficos Pero tienden a estandarizar más Tienden un poco más Al café para todos Te pongo el pack De tal cosa Y el pack de tal cosa Y el pack de llamar a la policía Y realmente ahora La ventaja también Es que incluso Teniendo esas cosas Que tienen que existir Y están Y están muy bien que estén Digo Pero existen las peculiaridades De todo esto Que podemos hacer También O solo O a más a más Que dirían en Cataluña ¿No? Como poniendo cosas extras ¿No? Y muy adaptadas A lo nuestro Bueno pues Yo voy terminando Le regalo El último palo Porque como me van a devolver El aplauso seguro No se lo va a tener que devolver Pues el último palo Que también es español Que es un caramelo Metido puesto en un palo Que también fue un gran invento Así que se lo regalo Porque sé que me van a Me van a volver a dar Otro aplauso A ver que yo les devuelva El anterior Les dejo Mi caricatura Y el contacto Si alguien le corre Pues aquí estamos Y desde luego Con Asispa Esto es el principio De una gran Amistad seguro Bueno ya habíamos empezado antes En el background Pero organizando cosas así Yo creo que vamos a poder Seguir haciéndolo Y nos vamos a divertir Además Porque esto es divertido No tiene sentido Nos has contado Esa casa maravillosa Por 700 euros Pero el futuro ¿Qué nos espera? En el futuro en las casas Menos euros y más cosas Menos euros y más cosas Se abaratarán las cosas Cuéntanos Cuéntanos un poquito Se abaratarán las cosas Porque cada vez Será más fácil Será más Los equipos Serán más baratos La comunicación Estará más fácil La internet Será más rápida Y por lo tanto Podemos hacer Correr más cantidad De datos Y después habrá Ahora le llaman a todos Smart algo Smart cities Smart cosas Habrá cosas más Que mi buen amigo Miguel Ángel Valero Que hoy está En su sitio En Ceapat Haciendo Un Una jornada De cohousing Pero que también Comparte patronato con nosotros Es patrono nuestro De FTS Le llamamos tecnología A lo que dicen smart Decimos Eso es listillo No llega inteligente todavía Diego Ángel Valero ¿Haciendo birdía? ö